Ya sabemos que a ChatGPT le puedes hacer muchas preguntas y te responderá casi todas. Bueno, hasta 2021. Pero, obviamente, algunas no. Solo has sido entrenado con la información que está disponible a nivel público. Con lo cual, si le preguntas algo relativo a tu empresa, no te va a responder. O sí. Por ejemplo, imagínate que te vas 30 días a Bali y tienes que solicitar vacaciones a recursos humanos. Puestos a imaginar. Pues, con FlowWise, que es la aplicación de la que os voy a hablar, podrías abrir un chatbot y preguntarle eso exactamente. O, si se estropea la impresora, que raro, ¿no? Podrías entrar en la página del fabricante que ha creado un chatbot entrenado con sus manuales de usuario, explicarle qué te pasa exactamente y recibir la respuesta. Sin tener que leerte el PDF de 423 páginas. Esto es FlowWise, una aplicación que te permite crear aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Lo mejor es que no tienes que saber programar. Porque, como ves, las aplicaciones se crean de forma visual. Por ejemplo, la prueba de concepto que os voy a enseñar me ha llevado unas horas. Te explico cómo funciona. Estas cajas se llaman nodos y cada uno cumple una función específica. Para crear la aplicación simplemente vas añadiendo nodos, que es tan fácil como arrastrar y soltar. Y para que el nodo pueda llevar la función que tiene que llevar a cabo, le vas facilitando algo de información. Yo, por ejemplo, le he facilitado este archivo de texto que es un metamodelo de modelos de negocio. Vamos, que es como una plantilla de un plan de negocio. Y cada parte de ese modelo de negocio tiene una definición. Por ejemplo, aquí vemos que el componente del modelo de negocio, misión, se define como la razón de la existencia del negocio, incluyendo sus objetivos y valores. Pues bien, vamos a preguntar al chatbot qué es la misión. Escribo la pregunta y la envío. Y me dice exactamente lo que hemos leído en el archivo de texto. Sí, pero ¿cómo se hace? Pues bien, primero en este nodo le facilitamos el archivo de texto que os he comentado antes. Luego, este nodo lo parte en trozos más pequeños. Luego, este nodo hace lo que se llama embeddings. Que, como vemos aquí con esta flechita, básicamente consiste en decirle a GPT, oye, hazme un preprocesamiento de estos trozos de texto. Y le devuelve unos embeddings, que son como vectores, y Pinecom los guarda en una base de datos. Y después le pasa la información a este nodo, que tira de la API de OpenAI. Con todo esto, guardo los cambios y le puedo preguntar qué es la misión, como he hecho antes. Lo interesante de todo esto es que no está sacando la información de fuentes públicas como Internet, sino de un documento privado que le he subido yo. Y lo mejor de todo es que te ofrece la posibilidad de exportarlo e integrarlo, por ejemplo, en cualquier página web. Simplemente pegando este código. Es alucinante pensar el mercado que puede llegar a tener algo así. Y es que la innovación, como siempre, avanza como nunca.